¡Suscríbete! Acudió a las aulas en el reinicio del año escolar. El retorno se dio en un ambiente de tensa calma debido a las convocatorias de protestas realizadas por los gregos. En este sentido, la Dirección de Educación pidió a docentes no abandonar las aulas, pese a las dificultades, para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje correspondientes al 2019. En más títulos, volvieron a robar en la Universidad de Los Ángeles. Esta vez, los dueños del ajeno ingresaron al edificio administrativo y se llevaron equipos de computación. En política, 27 cámaras municipales del Táchira se vistieron de rojo. Concejales electos, el 9 de diciembre se juramentaron la primera semana de enero. En comunidad, vecinos de Colinas de Carabobo se sienten abandonados por los entes gubernamentales. Cuecos, basura en la calle, alcantarillas destruidas son algunos de los problemas que los aquelan. En internacionales, Perú impedirá el ingreso al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la cúpula del gobierno de Venezuela, en cumplimiento de uno de los acuerdos llegados por el grupo de Lima. En deportes, Carlos Galvis regresa a la gloria. Después de cuatro años sin saborear la victoria, el santanense se corona envuelta a Abrambú. En sucesos, cinco homicidios perpetrados en Táchira este fin de semana. Específicamente en Ureña, La Fría, Colón y Palo Grande. Asesinan a otra pareja en la frontera con Colombia. Fueron atacados a tiros de fusil. Días antes, mataron también a dos desconocidos del lado venezolano. No olvide que usted puede conocer estas y otras informaciones visitando nuestra página o redes sociales o adquiriendo nuestra versión impresa. Porque el diario La Nación en estos 50 años lo sigue diciendo siempre. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!